Pues declaraciones que ha dado el presidente Orinson Amaya de maratón y en relación también a la presentación ya de Francisco Martínez que tuvo su primer entrenamiento con Lomberto Lagas. Venimos con la dirección de Dios, con ganas de venir a trabajar y bueno, con ganas de venir a pelear ese título. Sabemos que los equipos grandes para eso trabajan. Hemos visto una presentación ahorita con el presidente Orinson Amaya, el número 4. Sí, bueno, el número 4 nos dieron por ahí, pues entonces tomarlo con bien. A la gente que te está viendo y está escuchando, ¿cuáles son tus principales cualidades como futbolistas, tus principales virtudes? Somos un animal ahí en la media cancha, nos caracterizamos por bastante marca, entrega en lo que es el partido. El partido dura esta vez más de 90, entonces nosotros, gracias a Dios, nos ha dado virtudes sacar bastante energía y pues para eso trabajamos. Y por lo que nos va a costar un poco físicamente ahorita, sabemos que los compañeros están a tono y pues nosotros vamos a trabajar para eso, para rejarlos con ellos. ¿Hay nervios hoy? Un poquito, un poquito, creo que el jugador que no siente nervios creo que no se lo más, un poco nervios, pero mediante agarremos confianza, bueno, creo que vamos a hacer las cosas de la mejor manera. No solamente fue el partido que jugó la final de Liga Mayor, sino que también tuvimos algunas recomendaciones, algunos técnicos que lo han venido observando durante el campeonato de Liga Mayor, entonces creo que yo no había recomendado. Ahora aparte de eso, Rolling ya tiene bastante tiempo de estar en el fútbol, tiene un buen criterio de lo que es un jugador que juega bien al fútbol. Este es el último fichaje, Orison, le pregunto por qué cierra en el 23, el periodo de sección. Bueno, todavía hay espacio, ¿verdad? Tiempo, digamos, en cuanto a fecha, vamos a esperar, siempre al final, siempre por ahí surge alguna opción de algún jugador, entonces estamos esperando, ¿verdad? Para que se pudiera concretar alguno más, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que todos nos merecemos una oportunidad en la vida, creo que Francisco se la ha ganado, ¿verdad? Diego Vázquez lo llevó por algo a la selección, el técnico de la elección, creo que tiene buen criterio también en cuanto a conocimiento de fútbol. Y el muchacho, créanme, que es una persona que según las recomendaciones que tenemos, es un jugador que va muy bien con el balón, es un jugador fuerte, es un jugador que le gusta ir al frente. Entonces, sumando todo eso, creo que no es tanto el marketing, sino es un jugador que en esa posición solo tenemos a un par de jugadores y creo que le viene bien a Maratón en este momento. Gracias.